El movimiento de medios libres en América Latina recupera las luchas de radios comunitarias, televisoras populares, prensa independiente y los avances del cine indígena y comunitario. Senderos comunicativos que con diversos grados de madurez en nuestros pueblos hoy apuntan hacia enfoques de autonomía técnica e informativa. Desde hace 10 años, la articulación editorial y el intercambio de saberes ha visto nacer diversos encuentros regionales que han marcado hitos fundamentales hasta hoy en el 2022 en esta Escuela Latinoamericana de Comunicación en Defensa de los Territorios Orales. La Escuelita de Alcoral es un proceso que venimos trabajando ya hace varios años, hace 8, 9 años, a nivel continental aquí en América. Ya nos habíamos reunido antes, ya habíamos trabajado antes, ya habíamos soñado antes juntos y habíamos llevado a la práctica esos sueños. La primera vez que nos reunimos, nos encontramos, fue en el 2015, 2014, si mal no recuerdo, acá en México, en la Ciudad de México, en el B4C, que se llamó el video para el cambio. Este fue un encuentro que organizó Witness aquí en Latinoamérica y que convocó a gente que hacía audiovisual, video, comunicación comunitaria, enfocado principalmente en lo audiovisual de distintas partes de Latinoamérica. Y ahí nos juntamos por primera vez y fue cuando vimos que teníamos muchas similitudes, teníamos muchas cosas que nos unían, también hartas diferencias de las cuales podíamos aprender y empezamos a hacer también todo un proceso de mapeo, de territorial, de identificar también quienes estaban realizando situaciones similares a las que estábamos haciendo nosotros en el continente. Me parece como muy importante este momento histórico para generar redes que permitan compartir nuestras prácticas y nuestras estrategias y también nuestras producciones. Es lo que nos da fuerza a nosotros como medios libres y comunitarios para el despertar de toda la gente que aún está en el ritmo del sistema. Y dijimos que nos volviéramos a reunir, o sea, que no nos quedáramos ahí, volvamos a juntarnos, volvamos a trabajar en conjunto. Y ahí, durante las Olimpiadas de Río de Janeiro, las últimas Olimpiadas que se hicieron ahí, decidimos juntarnos en ese territorio porque estaban sucediendo muchos desplazamientos de comunidades urbanas, de favelas que se conocen, y eso no estaba siendo coberturado por la prensa, no estaba siendo visibilizado. Es más, todo se ponía que Brasil se estaba imponiendo de gala cuando realmente eso significaba desplazamiento forzoso, criminalización, encarcelamiento de personas que simplemente vivían en el lugar donde se había propuesto poner la vida olímpica. Aquí en Río de Janeiro, con la llegada de las Olimpiadas, el nivel de conflicto aumentó mucho en las favelas. Esta ciudad fue pensada para ser vendida con las Olimpiadas, con la idea de las Olimpiadas. Es una ciudad feita por asfalto, por una cierta clase, por una cierta cor, por un cierto grupo. Pero esta ciudad no es pensada para el pueblo negro, para la población de las periferias y favelas que moran hoy aquí. Y aquí lo que acontece, la policía acaba haciendo cercos en torno de los manifestantes, y a partir de estos cercos, donde nadie se puede ver lo que está pasando dentro de los cercos, hay un manifestante que está siendo revisado. Lo que puede suceder a partir de esta revista es que la policía plante pruebas contra estos manifestantes. Esto ya sucedió en 2013, 2014, y con certeza puede ser repetido en un movimiento de movilizações como está sucediendo ahora con las Olimpiadas. Y nuevamente volvimos a decir, juntémonos de nuevo, sigamos trabajando en conjunto, cómo lo hacemos, cómo seguimos brindando este apoyo a las comunidades que necesitan la herramienta de comunicación. Y estamos en eso cuando sucede y atraviesa la muerte de Berta Cáceres, esta ambientalista, ecologista, feminista y organizadora de su comunidad en Honduras. ¡Se jodieron si creen que lo van a callar! ¡No! ¡No! ¡Estamos incernados! ¡Se jodieron porque ella está aquí! ¡Y hay miles de Bertas en todo el mundo! ¡Aquí! Fue algún golpe muy fuerte también para toda Latinoamérica, porque fue como darnos cuenta de que esto también sucede acá, también sucede en nuestros territorios, también existe esa persecución y esa criminalización de quienes defendemos la vida. Entonces, inspirado por todo lo que significaba Berta, decidimos ir a sus territorios y darle apoyo a las comunidades del Copín, a las comunidades de Movimiento Amplio y Garífuna, que son distintos movimientos y comunidades que existen en Honduras. Y nos juntamos todos en un camión, salimos desde México, recorrimos Guatemala, y finalmente llegamos a Honduras, donde nuevamente fuimos a compartir herramientas. Bueno, éramos varios países, o sea, varias personas de diferentes territorios, estuvimos recorriendo, quedándonos, por suerte, un tiempo, ¿no?, como nos podíamos quedar una semana en cada territorio, y eso nos permitía convivir también con la comunidad, más allá de dar talleres, ¿no?, y socializar información, y también retroalimentarnos de esa información, también se daban muchos momentos de convivencia, y creo que también son fundamentales, en este formato caravana, esa convivencia del día a día entre los medios y con las comunidades, fortaleció los vínculos y esas articulaciones políticas, pero desde lo humano. Entonces, como esta excusa que eran los talleres, ¿no?, para llegar y sentarnos y hablar por ahí de cómo sacar una foto, o cómo grabar un video, o cómo hacer un guión, eran la excusa para conocernos, ¿no?, para estar cerca, conocer los peligros y conocer también todas esas coincidencias que teníamos, de los lugares donde sacábamos la fuerza, o sea, de los lugares donde decidíamos resistir, fue como un momento, me parece, de mucha mística también, y de levantar mucho el ánimo para volver a los territorios, aunque pasa siempre un poco en los encuentros como estos, que también nos dan aliento. Sí, y también algo que se escuchaba mucho de las comunidades, es un poco esa sorpresa que les daba, de que nosotros llegáramos a esos lugares, y que se han muy acostumbrado a que quienes llegan a estos lugares en conflicto son ONGs que vienen con ciertos presupuestos, y nosotros éramos grupos de comunicadores que veníamos a buscar una reciprocidad, aprender y poder entregar lo que podíamos entregar. Y eso ya creo que para una comunidad es, me están tomando en cuenta, les interesan nuestros relatos, y yo sentía esa satisfacción de parte de algunas comunidades, y era muy bonito sentir lo mismo, sentir ese intercambio, ese trueque. Estamos aquí comenzando, iniciando la transmisión de nuestra radio comunitaria cordillera, desde el campamento digno por el agua y por la vida, en la aldea de Pajuiles. Aquí tenemos a algunos integrantes de la caravana mesoamericana, de medios libres, y algunos otros compañeros que se han acercado, para dar inicio a este proyecto que hoy echamos a andar en nuestra lucha. Obviamente hubieron muchos errores, aprendimos mucho, nos costó, tenemos mil historias para contar sobre las cosas que salieron mal, pero lo que no salió mal fueron las ganas de seguir trabajando en conjunto. En 2019 nos tocó ya no viajar para las caravanas, sino recibir gente. Se hizo la caravana en Walmapu, en territorio mapuche, y un poco también se hizo porque durante la caravana mesoamericana habían llegado noticias desde el sur bastante fuertes, en términos de la criminalización del pueblo mapuche. Llega la noticia de que aparece sin vida Santiago Maldonado, que había desaparecido en un corte de ruta, en una lucha de una recuperación territorial mapuche en el sur, y poco después el asesinato de Rafael Nahuel, también en una recuperación territorial en Bariloche, y que esos dos territorios fueron visitados, y se pudo también registrar un poco cómo había avanzado ese proceso, cómo estaba esa recuperación. A la vez que también me parece importante que se generó como un fortalecimiento de esa articulación política para todos los medios que formamos parte de la caravana. Creo que ahí fue el punto como más fuerte, como objetivo político de ese proyecto, como realmente poder visitar esos lugares que son territorios muy grandes, en el sur son distancias largas, y pocas veces se puede poner el cuerpo ahí a disposición. Y aparte del fortalecimiento de los medios y de quienes participábamos, Argentina estaba en un proceso en sus comunidades de fortalecimiento también de su identidad mapuche. Y también pudimos ver eso, pudimos observarlo, y también aportar en ese fortalecimiento, porque estuvimos en comunidades donde estaban levantando la primera machi de Puelmapu en muchísimos años, y era una realidad bastante distinta a la que nosotros conocíamos en Chile. Yo creo que ahí el impacto también que pudimos dar en generar redes con Chile fue súper bueno también, para las comunidades. Sí, concretamente por ahí un ejercicio que se hizo fue videocorresponsales, videocorresponsalías que tenían que ver con que cada comunidad grave un mensaje para otra comunidad que íbamos a visitar, no para difundir ni en redes, ni para nosotros, sino para funcionar como una especie de cartero que entrega un mensaje a otra, y eso creo que también fue muy revitalizante también para la lucha. Y bueno, un poco me parece que el objetivo era lograr esa unión, por eso se recorrieron ahí los kilómetros en camiones, autos y demás. Y bueno, ya es la cuarta vez que nos estamos reuniendo en conjunto, en territorio, en disputa, y esta red se está construyendo. Las confianzas también ya son mucho mayores, y es cuando decimos hacer una nueva caravana, esta vez ya no en camión, sino que en barco por la Amazonía, pero se cruza el tema del COVID. Y ya no podemos volver a reunirnos físicamente. Entonces, ¿qué es lo que decidimos? Iniciar un proceso de capacitación de manera virtual. Entonces, iniciamos todo un proceso, las distintas organizaciones y colectivos que veníamos trabajando en conjunto en las caravanas, nos sentamos durante un año, básicamente, a analizar nuestras metodologías de enseñanza, nuestras metodologías pedagógicas, a ver cómo es la que nosotros construíamos nuestro relato, y a partir de eso construir una sistematización que pudiéramos compartir con muchas otras personas que estuvieran trabajando el tema de la comunicación en el territorio. Mi motivación para estar acá es compartir un poco la experiencia que ha tenido mi pueblo indígena en los procesos comunitarios de comunicación, conocer un poco la experiencia de otras comunidades en distintos lugares de Latinoamérica, conocer un poco las metodologías que usan, para poder fortalecer las bases comunitarias en mi comunidad. Las expectativas que tengo es aprender mucho más de procesos y experiencias y metodologías que vienen haciendo muchas colectivas y colectivos desde muchos años atrás. Creo que son experiencias que enriquecen y que también motivan para seguir adelante. La Escuela Latinoamericana de Comunicación para la Defensa del Territorio Coral es un proceso de formación en el que estamos participando 30 movimientos, organizaciones y colectivas de 12 países del continente. Este proceso inició en septiembre de 2022, de manera virtual primero. Nos fuimos encontrando, compartiendo varias herramientas y reflexiones sobre nuestro quehacer, que tiene que ver justo con la comunicación, pero también la formación de esta comunicación y producción audiovisual para defender la tierra y el territorio. Y después de estas varias semanas y encuentros de manera virtual, nos pudimos encontrar de manera presencial en dos, dividido en dos, una parte aquí en México y otra parte en Brasil. Los participantes del Brasil no pudieron, no lograron tener la visa para ir a México, entonces comprendemos este evento como algo que también es un instrumento de control, o sea, que los gobiernos de alguna manera nos separan, nos apartan, nos hacen estar como separados. Por eso estamos aquí y ustedes están allá, pero seguimos en la misma vibra trabajando. El objetivo de esta escuela tiene que ver con fortalecer la mirada estratégica en la comunicación para defender la tierra y el territorio. Y esto tiene que ver con cuatro acciones o cuatro objetivos. Uno tiene que ver con fortalecer la capacidad de incidencia para posicionar las luchas, pero también los proyectos alternativos que se están construyendo en los territorios. Tiene que ver también con fortalecer la capacidad para documentar y organizar la evidencia audiovisual que vamos generando día con día desde las colectivas, los movimientos, las organizaciones. Material audiovisual que muchas veces se puede utilizar en procesos de justicia. El tercero de los objetivos o de las acciones que buscamos tiene que ver con el multiplicar, cómo fortalecer las capacidades para compartir, para multiplicar aquello que vamos aprendiendo y produciendo desde los territorios. Y por último, tiene que ver también con fortalecer la capacidad de articulación, de construir alianzas, de potenciar los elementos comunes en el trabajo de la comunicación para amplificar, llegar a nuevas audiencias, para hacer una cobertura como de tipo continental, tomando justo las coincidencias, los puntos comunes, los acuerdos que existen entre todas estas luchas. Y bueno, en esa jornada tuvimos la oportunidad de participar en una serie de talleres de compartición de experiencias que se han hecho, por un lado, de compañeros en Colombia, quienes nos compartieron la forma en que ellos documentan y trabajan con las comunidades en resistencia a través de unas metodologías testimoniales, como ellos lo mencionan, y que tiene que ver con la recuperación de la memoria de la vida a través del testimonio, de la conversación dialogada más que de la entrevista. Y creo que eso me parece una herramienta bastante necesaria justo para entender que los tiempos en que se despliega la vida y cómo se narra la vida justo se da a través del testimonio. Por la tarde tuvimos un trabajo de seguridad, como en los distintos territorios, colectividades, trabajamos estas dinámicas, cuáles son las experiencias que tenemos con ellos, los protocolos que hemos ido trabajando en relación a las amenazas que se han ido presentando a lo largo de los años. Y desde ahí me llama la atención muchas veces que vamos normalizando estas dinámicas de amenaza, que pasa un tiempo y muchas veces no logramos generar sistematizaciones que por otro lado otros compañeros ya han estado elaborando y frente a ello también cómo hemos ido configurando diversas redes, diversos saberes que nos van compartiendo cómo hacerlo de mejor manera estas dinámicas de seguridad. Nosotros también tuvimos muchas actividades en torno de narrativas, narrativas populares que construyen el mundo, cómo las comunidades se expresan, qué lenguaje las usan, cómo identifican la narrativa de la opresión, de los gobiernos, de las empresas, la narrativa del progreso, la narrativa exploratoria, cómo identifican esta narrativa como un antagonista al su proceso comunitario. El día de hoy fue realmente gratificante, iniciamos pues con un carrusel donde se hicieron preguntas de los diferentes de qué estamos haciendo en nuestros territorios y pues permite dar a conocer precisamente cómo es esa lucha en cada uno de los países, en cada uno de los territorios en los que estamos hoy reunidos. La verdad para mí es como una de las actividades que me ha ayudado mucho, no solamente como entender, sino a tener un abanico más amplio de todos los caminos que se han estado siguiendo y de todos los recursos y también de todo lo que podríamos lograr potenciar, de lo que podemos potenciar en esta articulación, en esta red de comunicación. Mucho que transformar, pero también mucha herramienta para trabajar. Fue muy importante para mí ver las diferentes experiencias de las personas en sus diferentes territorios y cómo estas experiencias son muy parecidas con lo que estamos viviendo en Brasil. Y pensar esas diferentes metodologías para defender el territorio, creo que fue muy enriquecedor. Lo que a gente quiere es que este encuentro, así como todos los encuentros que a gente viene realizando desde 2015 en esta red, que este espacio sea, más una vez, la energía propulsora, el espacio disparador de diversas otras interacciones. Entonces, en esta Assemblea, a gente pôde deliberar un poco de nuestro futuro, imaginar y crear acordos sobre cómo a gente quiere seguir interagiendo, cómo a gente va seguir atuando juntos en las luchas y cómo a gente va seguir interagiendo dentro de las agendas locales de cada comunidad. Yo creo que la importancia está muy ligada especialmente a los vínculos que podamos establecer. Entre las coincidencias que podamos establecer, objetivos comunes, también se vincula con, se podría decir, sentidos de vida. Y cómo estos nosotros y nosotras permitimos criarlos de manera colectiva entre todos y todas, pero también a nivel personal, cómo nosotros y nosotras nos dejamos criar con ellos y con ellas, entendiéndonos también como continuidades de procesos. Entonces, ver todo lo que se construye en ese momento, ser sinceros y sinceras cuando hacemos este establecimiento de redes, cuando nos entretejemos ahí, y vernos también en las capacidades y posibilidades que tenemos. Porque a partir de estos cuestionamientos, a partir de estas crianzas, a partir de nuestras herencias ancestrales, es que también vamos fortaleciendo estos procesos y vamos consolidando y vamos haciendo que funcionen. Entonces, cuando hay compromiso, cuando hay sentido de vida compartido, inclusive, es que las mismas se sostienen en el tiempo y pueden ayudar a diversificar la producción, ayudarnos a crecer, a cuestionarnos, a construir conocimiento colectivo. En cuanto a expectativas, espero que podamos formar una red fuerte que nos permita ampliar nuestras voces y romper el cerco mediático que desde nuestras individualidades y nuestros territorios quizás a veces nos sentimos solas. Y estos momentos son para abrazarnos y también pensar en el futuro y en un futuro en conjunto y poder replicar nuestras pequeñas luchas en nuestros territorios y convertirlas en una gran lucha que pueda transformar el mundo en eso que queremos que sea. Ahorita somos coral, ahora somos coral, pero quizás mañana no sabemos lo que vamos a hacer, tal vez mutemos. Lo que tenemos claro es que vamos a seguir trabajando en conjunto y vamos a seguir luchando por una comunicación que defienda nuestros territorios. Este sendero de reconocimiento e intercambio fortalece las prácticas de los medios libres y renueva el compromiso con una comunicación sin hegemonías al servicio de las luchas, de movimientos sociales, las defensas de la vida en los territorios y su memoria. Múltiples prácticas y ejercicios comunicativos que se entrelazan y construirán nuevas plataformas donde la palabra hablada y la imagen en movimiento sigan resignificando el poder, devolviendo el derecho y la justicia informativa a favor de quienes siempre han sido invisibilizados. Música Música Dentro de muchas serpentes que circulan por nuestro continente, La coral es una que está presente en todos los países, en todos los lugares, en todas las áreas. Y la coral es una serpente diferente porque se muestra quién es, se sabe quién es, se defiende su territorio porque no se oculta, diferente de otras serpentes que se utilizan para ocultarse, para camuflagem, como su instrumento, como su comportamiento de caça e comportamiento de autoprotección. A coral não, a coral se mostra, não da bote, não ataca de imediato, mas ela defende muito bem seu território. E o coral é isso. Esse anacrônimo, Coletivos Reunidos de América Latina, que eventualmente é coral, é justamente para buscar essa identidade. É quem nutre e é quem cura a terra. Então, é devagar, porque também são camadas que a gente vai tirando e vai limpando. E isso mostra que o movimento só é possível. Porque se você é capaz de perceber que uma camada te sufoca, você vai dar um jeito de conseguir renovar. Então, a renovação só pode se dar pela escuta e pela escuta do diferente. Mas eu acho que a coral trouxe isso muito bem. Justamente podemos construir porque estamos num lugar de aceitação das diferenças e não de uma imposição de igualdade.